Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Muy buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos en este maravilloso, esta maravillosa, esta maravillosa, la verdad que es un lujo estar aquí y estarlo tocando para ustedes. Estas canciones que como bien saben, representan mi espíritu, aquello en lo que creo, aquello en lo que pienso y en lo que me siento orgulloso. Muchísimas gracias, muchas gracias por acompañarnos. Si yo vivo al fondo de tus ojos tiernos, se me borra el mundo con todo su infierno. Se me borra el mundo y descubro el cielo. Cuando me sanfuyo en tus ojos tiernos. Cómo puedo decir, cómo puedo decir orgullosos, Mossa неб ты que lo hagas y fin meوم con todo su infierno. Cómo puedo decir, orgulloso, orgulloso, Mossa неб charts y cap髀 de tus ojos tiernos Si yo me olvidara de lo verdadero Si yo me alejara de lo más sincero Ojos de cielo, me lo recordara Si yo me alejara de lo verdadero Ojos de cielo, ojos de cielo Mi amando me siento en lo bueno Ojos de cielo, ojos de cielo Toda mi vida por ese sueño Ojos de cielo, ojos de cielo 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 Toda mi vida por ese sueño Ojos de cielo, ojos de cielo Toda mi vida por ese sueño Ojos de cielo 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 ¡Aplausos! El Hospital Municipal Raúl Montalverne se sigue renovando permanentemente, desde el exterior del edificio hasta sus instalaciones internas, adquiriendo equipamiento, mejorando la atención mediante la digitalización del sistema de turnos. Todo esto se logró trabajando en conjunto con diversas comisiones directivas que han brindado su dedicación y esfuerzo. Invitamos a que te sumes en la cooperadora del hospital y juntos continuemos con esta transformación. Hospital Municipal Raúl Montalverne, municipio de Maipú. Contamos con una dotación de 117 efectivos, los que cumplen tarea operativa de prevención. Tenemos una dotación de 13 vehículos, los cuales están distribuidos por distintos sectores, una sala de monitoreo y gracias a la implementación de esas cámaras pudimos esclarecer hechos delictivos. Se ha disminuido notablemente la inseguridad que pudo haber en un determinado tiempo. También a esto se le suma la oficina de violencia de género, la que trabajamos en conjunto. Los ingresos a la localidad de Maipú están todos cubiertos con operativos. Los distintos operativos dentro de la localidad, tanto sea como prevención de tránsito, como alcoholemia. También tenemos gente caminando por distintos sectores de Maipú, todo eso, realizando tareas de prevención. Gracias al compromiso que tiene el personal policial hacia los ciudadanos de Maipú, podemos decir que estamos en una ciudad muy tranquila. Bueno, yo recién justo estaba hablando atrás con un papá y también decía, bueno, felicitaciones, nos decían por el fórtico, el verdadero trabajo nuestro comienza ahora. Es decir, esto por ahí es una obra que si bien nosotros estuvimos siguiendo, o más Magui todavía, que estuvo bien metida en esta obra, el trabajo como secretario y como directora comienza ahora y tratar de captar la mayor cantidad de chicos que vengan a hacer esta actividad. Bueno, la verdad que más que contenta, si bien es lo que por ahí decía recién Nahuel, que arranca hoy todo, volver a jugar un hockey distinto porque, bueno, cambia la superficie, claramente está y, bueno, en mí un día muy particular porque, bueno, por ahí que estuve acompañada de mis compañeras, de mis amigas que me dio el hockey, de mi entrenador, entonces, bueno, eso también llena y, bueno, es por ahí lo que hablábamos recién con Augusto, volver a encontrarnos después de mucho tiempo, que era lo que contaba, de jugar en una cancha de tierra y hoy tener un sintético. La verdad que tiene que ser muy valorado por todos, aquella persona que juega, la que no juega, tenemos que concientizar de, bueno, de que cada espacio va creciendo y, bueno, y lo tenemos que disfrutar, así que es momento ahora de invitar a las familias a que acerquen a sus niños. Hoy tenemos hockey femenino, hockey masculino, así que, bueno, hacer uso de esta cancha. ¿Y cómo fue la respuesta del intendente y de todo el gabinete cuando presentaron el proyecto? Porque una cancha de hockey en Maipú por ahí era impensada. Y la verdad que esa fue la respuesta, es algo impensado, pero, bueno, vamos a ponerlo igual dentro de nuestros proyectos. Entonces, por ahí sale, por ahí no, y, bueno, hubo por ahí una mano que nos dijo, sí, vamos a apostar a este proyecto y, bueno, hoy Maipú es la ciudad que tiene una de las canchas de la región. Bueno, cuando justo dijiste lo del proyecto, en su momento tuvimos una reunión de gabinete, vino gente de la provincia y, bueno, dijeron, pidan o fíjense qué proyecto podemos iniciar para que tenga el deporte de Maipú, cada área en lo suyo. Bueno, una de las partes que pusimos fue la cancha de hockey, pusimos un par más. Pusimos la pista de atletismo, el sector de gimnasia deportiva masculino y femenino, los vestuarios nuevos. Y, bueno, cuando, antes, 10 minutos antes de terminar la reunión, el jefe de municipio de la provincia viene y dice, bueno, ahora de todas las áreas, simplemente me tienen que dar 10 de todos esos proyectos. Entonces nos miramos con el mague y dijimos... ¿Cuál elegimos? No, ¿cuál elegimos? No, no vamos a entrar. Si tenemos que dar 10 proyectos de todos los que hay. Y, viendo las necesidades de Maipú, van a elegir todo lo que sea con respecto a salud, que a nosotros nos parecía bien. Pero, bueno, eligieron la cancha de hockey y también se entendió que tener una cancha de hockey es salud. Porque hacer deporte, estar en condiciones, estar bien físicamente o hacer una actividad simplemente por el hecho de placer, también está dentro de salud. Y, bueno, Nación entendió eso y, bueno, hoy estamos pisando la cancha de hockey. Bueno, Claudia, bienvenida a Maipú en un día tan especial como en una inauguración. Sí, bueno, emocionante realmente porque, primero, gracias por el recibimiento, estoy muy feliz. Y muy emocionante porque uno ve el proceso porque vino el primer día o los equipos y vas trabajando. Y dos años después, encontrarte con este espacio público, cómo lo está disfrutando toda la gente de acá de Maipú y la zona también, ¿no? Porque hoy también pensemos que Maipú va a ser también un lugar en el cual pueblos de al lado vecinos van a buscar también como este lugar de encuentro, ¿no? Con este espacio público. Así que, feliz, muy contenta con el intendente, con Matías, que ha trabajado incansablemente porque hay que ir a hacer trámites. Y esto porque hay que empujar muchísimo con los equipos para que hoy estemos disfrutando esto. Así que, y el resultado de toda la obra pública y de los espacios públicos es esto que estamos viendo ahora. El disfrute de los chicos, el deporte y, bueno, y poder estar... Hoy los protagonistas son los chicos, ya la obra, ¿no? Ya está, ya pasó. Y ahora hay que conservarla, mantenerla y seguir adelante con más obras. Y ustedes ya vinieron a otra oportunidad para una inauguración también, gran importante para Maipú, que fue al nido. Exactamente. Y antes también vinimos a otra que fue también la inauguración de las plazas. Porque esto es un proyecto enorme en el cual íbamos terminando por etapas. Nación, acá el Ministerio del Interior hizo una inversión de 51 millones que hoy se concreta con esta última obra. Así que en tiempo récord y con todos los objetivos cumplidos. Y el nido, otro espacio importantísimo, comunitario, de encuentro de toda comunidad. Todas estas obras se tratan de conocernos todos y disfrutar del espacio sin distensión ni de clases sociales ni de nada. Y ese es el objetivo, así que estamos muy contentos. ¿Ya tienen algún otro proyecto pedido? ¿Todavía no? Sí, voy a contarlo. Es una intimidad, pero dentro de la Secretaría de Infraestructura Urbana hay un programa al cual dirijo, que soy la Coordinadora General de lo que es Renovaciones Urbanas, que ya empezamos a trabajar con los cascos, con los centros, empezar a conectar y empezar a trabajar a través del espacio público, lo que nosotros llamamos prioridad peatón, hacer las ciudades accesibles, todavía más inclusivas. Si empezamos a compactar ahora la ciudad con todos estos espacios verdes, ahora vamos más allá, a que sea, exacto para que sea, para adultos mayores, para jóvenes con movilidad reducida o para todos, ¿no? Porque uno va a una mamá con el cochecito del bebé y necesita que la ciudad sea accesible. Pero bueno, esto es un secreto, vamos a por eso ahora. Bueno, se vienen más cambios y más mejoras para Maipú, que es lo importante. Sí, casualmente el Intendente ya me lo estuvo pidiendo el programa y en breve nos empezaremos a encontrar los equipos porque el Intendente está con muchas ganas de seguir completando la renovación total de Maipú, ¿no? Bueno, Maipú sea una ciudad pujante, que es una ciudad moderna y que lo es ya, ya lo es y bueno, un poquito más todavía, ¿no? Así que, así, exactamente. Y bueno, se puede, lo estamos logrando, así que trabajaremos en la próxima etapa en eso, ya en el casco, en el acceso principal, bueno, con la proyección y después a seguir trabajando. Municipio de Maipú. Maipú, sos vos. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.